Y Naranjal está solo, en estos momentos no hay quien acá. Allí viven varias familias, les voy a mostrar a usted directamente. Esa es una casa, a mí no saben en el balcón. Son señores que venden tinto, venden comida y no pueden salir tampoco porque en realidad mire cómo está la situación. Es regular, ahorita no estamos trabajando porque no nos lo permiten. Entonces estamos aquí todos incorporados en la residencia, bueno, nos permiten salir. Allí vivimos como 20, 30 años, porque son varias habitaciones. ¿Cuántos niños hay ahí? Allí hay niños como cuatro, cuatro niños. ¿Y adultos mayores hay? Hay como, qué te digo, seis, siete. Comemos una, tal vez, al día y así. Mire la soledad que hay. ¿Qué hacen? Yo pregunto, ¿qué ha hecho el alcalde en estos momentos? Se habla, habla muy bonito, se expresa muy bonito, pero ¿por qué no viene a Naranjal? A mirar cómo está Naranjal en estos momentos. Él trabaja con su soldadura. Él trabaja en la esquina, allá en la esquina con su soldadura. Deiro, ¿bien o no? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo va la cuarentena? ¿De parte de quién? ¿Del gobierno? ¿Del gobierno? ¿Del gobierno de la alcaldía? ¿A qué gobierno con esta situación? ¿A qué han venido por aquí? A nada. No han colaborado en nada. ¡En nada! Solo, ¿a quién le van a vender? ¿Ella cómo está esto? Bueno, a esta era la esquina que ustedes veían con el movimiento, que tenían trabajo, la gente independiente. Esto es lo que más se mueve. Ahí ve usted, vea los parados. Con esto, nos están perjudicando. ¿De qué manera demandar a la gente a robar? De la realidad. ¿O no, don Eduardo? Que así es. Va a ser monstruo. El daño que hizo. Y vea, mire cómo está. No lo han terminado. No hay quien termine. No hay nada. Eso está parado. Y va a seguir muchos años más. Son demasiados años más que va a quedar esto ahí. Aproximadamente aquí duramos otros 14, 15 años más. Nada, vea, mire, el señor me hizo la obra de caridad. Porque si algo tenemos acá en el barrio es eso. Chapo y la solidaridad. Papi, sí. Esta señora, doña Nancy, nos ha colaborado mucho. Doña Nancy Maya, nos ha colaborado con Mercaditos. ¿Para qué? ¿Por qué saco yo la cara por ella? ¿Por qué me hago pelar? Por eso mismo, vea. Pero eso es plata de dos, donde ella se rebusca. Ella se rebusca. Esa fue una contribución entre varios. Pero mire, no le parece muy hermoso. Y todo el mundo vive enterrándole el puñal. O sea, pues ya llenaron el formulario de la alcaldía. Yo ya llené un formulario y no salí beneficiado. ¿Por qué? No sé, porque el estrato 3 está esto ya. Esto aquí tiene estrato 3 y estrato 4. Si se comen el día o si se almuerzan, solamente una comida para el día, para poder subsistir. Entonces la gente, sí, la gente piensa. Créalo, la gente piensa, la gente dice, ¿qué vamos a hacer? Y al paso que va, esto se puede alargar un poquito más. Y entonces uno ya trata de hablar con ellos, de mirar a ver qué se puede hacer. En estos momentos, ¿qué necesitan? Que le colaboren a las personas independientes, a los que trabajan en las calles, a los que tienen sus negocios pequeños. Que les colaboren, que vengan, que miren quién necesitan esa ayuda. Los trabajadores independientes en Naranja, le digo la realidad, son demasiados. Y viven en sus casas. En estos momentos usted no los ve porque están encerrados. Usted puede venir mañana y los va a pillar afuera tratándose de buscar la comida, porque ya no les alcanza. Ya se gastaron lo poquito que tenían ahorrado.